... ... Nero y Merlín, perteneciente al grupo ADEO, más de 20 años después de llegar a España, allá por el año 89, aterriza en Córdoba para aliviar la pesada carga del desempleo en esta ciudad. Tenemos con nosotros al director de la tienda, a Francisco Álvarez. Muy buenas tardes, Francisco, bueno, Paco, ¿verdad? Hola, bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos, y bueno, aquí estoy para contaros un poco lo que queráis. Bueno, pues si quieres podemos empezar un poco la historia desde el principio, y es que muestra o reflejo de esta necesidad acuciante que tenemos no solo en Córdoba, sino ya sabemos que traspasa incluso las fronteras de la península. Recibíais una barbaridad, más de 10.000 solicitudes cuando se anunciaba esta intención del héroe Merlín de llegar a Córdoba. Debe haber sido un trabajo a nivel de selección durísimo, porque se ofrecían de forma directa, pues, 126, no llegan a 130 puestos de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que empezó por fases. Empezamos con el proyecto, yo lo empecé a liderar a partir del mes de mayo. Empezaron ya, bueno, cerramos el paso de mi promoción, luego empezamos con el comité de dirección, comité de jefes de sección, luego ya el proceso más, donde hubo más volumen, donde empezamos a recibir más solicitudes, fue con el equipo de vendedores, que este lo empezamos por el mes de octubre, y ahí sí que recibimos un aluvión, pues, como tú bien has dicho, de todos lados. O sea, las solicitudes venían de todas partes de España, y, hombre, aquí en Córdoba, pues, también había muchísimas, ¿no? Luego hemos ido avanzando, personal de logística, personal de todo el equipo de cajas, que ha sido el último en incorporarse, el equipo de servicios, que también ha sido el último en incorporarse, y, bueno, y seguimos, ¿eh? Seguimos, el tema está en que, bueno, pues, ahora empezamos con las campañas de verano, y también empezamos ya a trabajar en la incorporación de equipos para cubrir, sobre todo, la avalancha de clientes que esperamos también para la época de verano, ¿no? Una vez que pase el mayo cordobés, pues, empezaremos ya a tener ahí unos momentos también de punta, esperamos. Como decíamos, pues, ya esos puestos directos que están dados, también 50 puestos indirectos, y algo muy importante, creo que nos puede interesar mucho a cordobeses y cordobesas, que el 85% es de personas de aquí, de la ciudad, ¿no? Sí, esto ha sido una... A ver, traemos con nosotros en el equipo, tenemos a personas que llevan... Pues, puedo contar el caso de Paco, por ejemplo, un chico que es de Córdoba, que salió de Córdoba hace más de 15 años, empezó a trabajar con nosotros en Leroy Berlín, en la tienda de Palma, y hoy, pues, está súper contento porque ha vuelto a su casa, ¿no? Es cordobés que tuvo que salir, y es cordobés como él, pues, otros tantos que también están dentro de la organización. Luego, el 85%, y poco a poco irá siendo, se irá cerrando a más, es cordobés, es una de las cosas. O sea, también los indirectos, en el tema de equipos de cafetería, ludoteca, la gente que está apoyándonos en otros puestos indirectos, pues, también, la prioridad es que todos los instaladores, empresas de transporte, todas las personas que nos dan apoyo, pues, que vengan también de Córdoba, ¿no? En cierto modo, para tenerlos cerca. Sí, porque lo cierto es que estáis en 15 de las 17 comunidades autónomas, y, de hecho, la pregunta que la ciudadanía cordobesa se hacía es ¿por qué habrá tardado tanto en llegar Leroy Merlín a la ciudad? Bueno, aquí siempre nosotros estamos encantados de participar en ciudades como Córdoba, que no hay que olvidar que es una de las más grandes de España, en habitante, y, bueno, nosotros teníamos muchas ganas. El proyecto se inició hace mucho tiempo, y, bueno, siempre hay que buscar un buen local, siempre hay que buscar una buena zona, una zona comercial, tiene que darse varios factores para que el proyecto sea interesante, y, bueno, pues, en estos últimos meses se ha dado y hemos acelerado todo lo posible para estar, pues, ya abiertos. De hecho, yo creo que José Antonio Nieto, en la inauguración, el alcalde de la ciudad, daba una respuesta bastante, creo, bastante inteligente sobre esto, y es que en Córdoba no hay, digamos, tradición o no hay mentalidad de tener este tipo de superficies, así que la presencia aquí del Herói Merlín puede ser, de alguna manera, abrir una puerta para una ciudad que, evidentemente, necesita, ¿no?, de trabajo. Hombre, una ciudad que necesita de trabajo, una ciudad que somos 330.000 habitantes, que es una gran ciudad, y que, hombre, tenemos que darle servicio, hay que darle, pues, en todo esto, en todo lo que esté a nuestra mano, ¿no? Para nosotros el entrar en Córdoba era un sitio clave, y, bueno, con el tiempo, pues, hemos conseguido estar aquí, y, como me imagino que poco a poco, pues, irán entrando más servicios, más empresas que favorezcan el comercio en la zona, ¿no?, que favorezcan, pues, la incorporación de nuevas empresas, la creación de nuevas empresas, la participación de gente de aquí, gente de fuera, o sea que, al final, una ciudad de estas características, pues, tiene que abrirse un poco también al entorno y hacerse el partícipe. Un dato interesante que me gusta aportar cuando puedo es que ya había más de 2.500 cordobeses que eran clientes en nuestro club, o sea que, clientes, y además cuando hablo clientes, clientes con tarjeta club, que se desplazaba a cualquiera de las tiendas de la comunidad o fuera de la comunidad, pero que ya eran clientes directos, o sea que estaban muy contentos con que estemos y cada día nos lo reconoce, ¿no? Estos son solo clientes que ya están dentro de nuestro club. Más que fidelizados. Bueno, y además tenemos que hablar de que la tienda Leroy Merlin Córdoba está especialmente dotada, ¿no?, en cuanto a stock, en cuanto a productos. Bueno, aquí el esfuerzo del equipo de dirección de esta tienda, pues, ha sido muy... tenemos un equipo con gente con mucha experiencia, que lleva muchos años ya en la distribución del bricolaje, en la distribución de este tipo de productos, y bueno, el objetivo era conseguir avanzar en todo lo posible para tener una de las mejores tiendas y una mejor de estos últimos años. También por parte de la dirección nacional ha habido mucho apoyo en que esta tienda, pues, tenga... pues, hemos contado con una estructura nueva, las chapas que se ven por fuera de la tienda, pues, está en esta tienda solo, por ahora, ¿no? El suelo, pues, también es nuevo, el mobiliario también hemos cambiado, hemos incorporado zonas, pues, por ejemplo, la zona de proyectos de baño, la zona de proyectos de pintura y decoración de la pared, que también es una innovación aquí, zona de proyectos jardín, hemos incorporado productos nuevos, proveedores locales nuevos, que también es interesante, ¿eh? Y hemos dado cabida, o hemos hecho, bueno, ahí el comité de dirección ha hecho mucho esfuerzo en tener proveedores locales de la provincia o de la ciudad que den soporte a necesidades concretas y también hemos forzado mucho para tener, ¿no? Entonces, pues, salimos con cancelas, salimos con una carpintería de aluminio, con una carpintería de madera, con cosas que en otras tiendas todavía están por llegar y nosotros ya aquí hemos avanzado, ¿no? Sí, porque además eso forma parte de la filosofía de la empresa, ¿no? Porque a nivel estatal hasta un 80% de lo que se vende pertenece a proveedores españoles, ¿no? Sí, esto es uno de los requisitos que el director general está implantando y es trabajar con proveedores locales y nacionales en este caso y que puedan dar soporte a todas las necesidades de los clientes que tenemos a día de hoy, ¿no? Y que es mejor que nosotros mismos reactivar también un poco la economía en ese sentido, ¿no? El utilizar los proveedores locales para seguir generando puestos de trabajo, seguir generando actividad económica y que, bueno, pues en la medida de lo posible, pues colaboremos a parar un poco la crisis, ¿no? Hace poco salió, bueno, hace poco en el País Negocios salió un artículo de Nacho Sánchez, que es nuestro director general, y ha hablado un poco de esto, ¿no? De que la creación, la activación y la confianza en el entorno en el que vivimos, pues es lo único que nos va a ayudar a ir avanzando un poco más, ¿no? Se espera facturar en el primer año más de 25 millones de euros y viendo cómo marchó la inauguración, viendo cómo fue ese día de apertura, ese día 29, la verdad es que todo indica que la expectativa se puede cumplir, ¿no? Bueno, aquí los datos económicos, pues es un tema que vamos a ir guardando un poco, ¿no? Normalmente las expectativas eran altas y siguen siendo altas, porque, me repito, en una ciudad con 330.000 habitantes es un entorno, pues, también interesante, de poblaciones cercanas, no solo de la provincia, sino fuera de la provincia. Por ejemplo, podemos hablar de Ciesa o de Andújar o de todas las zonas del norte-sur, pero en este caso, la zona sur de Badajoz, pues también estamos recibiendo visitas de estas zonas. Y, bueno, la verdad es que hoy, siempre al principio, pues una inauguración de este tipo, pues llama mucho la atención, queremos visitarla, queremos ser partícipes. Y, bueno, la idea es seguir dando un muy buen servicio, que es nuestra prioridad, el dar el mejor servicio posible, el intentar satisfacer a todos los clientes de la mejor manera posible, seguir manteniendo el compromiso de precios, seguir manteniendo el compromiso de stock y, bueno, y seguir avanzando, ¿no? El objetivo es seguir avanzando y que esto no sea solo la apertura, sino un consolidar este negocio. Ir despacito, ¿no?, y con buena letra. Creo que en esa inauguración, hemos hecho antes referencia a José Antonio Nieto, él también decía aquello de que, bueno, que incluso para dentro de un tiempo nos podíamos encontrar con un segundo Leroy Merlín, ¿no? Ignacio Sánchez le respondía que, bueno, que poco a poco de momento vamos a mantener este, pero que, bueno, que evidentemente no se descarta, ¿no?, que en el futuro, pues pudiera tener tal aceptación que cupiera otro, ¿no? Yo lo sería el más feliz, ¿no?, porque esto significaría que la tienda va muy bien, que el entorno está asimilando muy bien el concepto de negocio y que los clientes de Córdoba, pues, nos están pidiendo más y no llegamos con una tienda y necesitamos más. Esto sería, para nosotros sería la mejor de las respuestas, ¿no? Yo encantado. Hoy empezamos con una tienda, está recién inaugurada, nos queda un camino que recorrer, tenemos que afianzar muchas de las cosas que acabamos de lanzar y, bueno, equipo hay, desde luego. El equipo está muy, muy... Estoy muy contento con todo el equipo que tenemos, con muchísimas ganas de evolucionar, con muchísimas ganas de dar lo mejor y, hombre, pues, seguro que si hay posibilidades, estoy convencido que la empresa no va a ser la que ya que no, ¿no? Si hay posibilidades. Y, de hecho, ya para empezar, aparte del éxito de la proyección per se que tiene el héroe Merlín, para Córdoba significa mucho el que seáis, de alguna manera, la primera pieza dentro de ese futuro parque comercial, los patios de Azahara, ¿no? Yo creo que esto es, como decíamos al principio, un respiro para una población que estaba bastante abatida día tras día escuchando cómo, bueno, cómo empresas convocan concursos de agredidores, cómo se cierran negocios y cómo se pierden empleos, ¿no? Hombre, la verdad es que el generar una zona comercial en la parte oeste de Córdoba pues también habilita una zona de espacios nuevos, posibilidad de que nuevos negocios se puedan implantar, está claro que todos estos negocios van a necesitar de equipos de personas que los lleven y, por lo tanto, la actividad, pues, bueno, tiene que crecer, ¿no? Es decir, como ciudad, creo que lo soportará perfectamente y será una manera de dar circulación a todo el flujo de clientes y todo el flujo de personas que nos desplacemos por toda la ciudad y, bueno, en la zona de los patios de Azahara, pues, creo que será también un entorno muy interesante a futuro. Hoy, bueno, llegó ya su día por la zona también estallada de Catlón, nosotros acabamos de implantarnos y en un futuro, pues, estoy seguro que llegarán más firmas que quieran participar en esta zona que ahora puede empezar a ebullir, ¿no? Sois pioneros en el concepto do it yourself, que es algo más anglosajón y añadís ese nuevo we do it for you. Es decir, no solo, digamos, que ponemos a prueba las capacidades de bricolaje del ciudadano medio, sino que, además, prestáis un servicio muy completo en todo el proceso, ¿no? Desde la decisión de cómo quiero diseñar mi casa hasta realizarla, ¿no? Aquí, pues, eso. Aquí tenemos, en la tienda de Córdoba, en Leroy y Berlín, una de las cosas que empezamos ya a trabajar desde hace muchos años, bueno, al principio era el concepto de yourself, que, efectivamente, hazlo tú mismo, participa, las generaciones van cambiando, cada vez somos más, tenemos menos miedos a realizar cierto tipo de cosas, ¿no? El tema del bricolaje, pues, acaban de salir estudios hace poco que nos dicen que nos dan autoestima, que nos sentimos bien, que conseguimos hacer cosas por nosotros mismos, pues, nos hace sentir felices, nos ayuda a estar a gusto con nosotros mismos y, bueno, el bricolaje, pues, claramente es uno de estos temas, ¿no? De estas actividades. Para nosotros, ayudar a hacer, pues, cualquier cosa, desde cambiar un enchufe, poner un grifo, pintar una pared, poner papel pintado hasta construirte tu casa, generar paredes de pladur, hacer aislamiento, ponerte echado, utilizar la madera, bueno, contamos con un aula de demostraciones que empezaremos ya, pues, una vez que pase el mes de marzo, empezaremos con, a programar, pues, demostraciones, cursos, actividades relacionadas, pues, con todo esto de utilizar todos los productos que vendemos y las herramientas que vendemos para generar cosas en casa, ¿no? Para, para mejorar nuestra calidad de vida dentro de nuestro entorno. Así que es una de las, de las prioridades que tenemos a futuro, pues, empezar ya a desarrollar todo el tema del aula de demostraciones para que, pues, la afluencia de clientes que estamos teniendo, pues, también sea esto, ¿no? Un sitio donde uno, pues, encontrar, bueno, los primeros, los profesionales que te ayuden a, a realizar estas actividades y luego, cómo hacerlo, practicarlo y luego, cuando uno entre en casa, pues, ya tener, también, contamos con el apoyo de nuestra página web, de Merlin.es, en el que, pues, tienes vídeos, tienes tutoriales, tienes, bueno, contamos con un entorno en YouTube que también te deja ver vídeos de cómo se instala una mampara, cómo se coloca suelo, cómo se coloca paves, y, bueno, tenemos ya un soporte también ahí que nos ayuda. Fundamental ese punto de enseñar, ¿no?, al cliente, ¿no? Es muy importante, hoy, hoy, cada vez más, tenemos menos miedo a todos, ¿no? O sea, Internet nos ha abierto toda una puerta que ya casi que para todos no le preguntamos a nadie, le preguntamos al WWW, Entonces, bueno, esto nos ayuda también a todos estos conceptos de negocio que al final, pues, te arriesga o no te arriesga. Pensamos que hay cosas que son difíciles y, por otro lado, hay cosas que son difíciles, contamos con un equipo de dos chicas que se, que están, bueno, están formadas, un arquitecto técnico y un arquitecto de interiores que se dedican a la parte creativa tanto más técnica como más decorativa, en las que dan soporte a los clientes que lo soliciten, ¿no? una ayuda en tienda un apoyo a todo el tema de instalaciones y luego tenemos un equipo de profesionales independientes que trabajan para nosotros, tienen un acuerdo con nosotros que son instaladores de fontanería, de aire acondicionado, de suelo, de parque, de madera, de cocina, cualquier necesidad que tenga un cliente de lámpara, lo que un cliente pueda necesitar, que tenga una necesidad y le podamos soportar, también contamos con el equipo de instalaciones que permite este tipo de acciones, con unos precios también muy interesantes, está claro. Y todo este movimiento a un ritmo vertiginoso porque ya con la tienda de Córdoba traspasamos la frontera psicológica de las 50 tiendas en España, es la décima en Andalucía y bueno, vamos a un ritmo tremendamente rápido, de hecho, se prevén, ya están previstas para 2012 nuevas aperturas a lo largo y ancho de la península, ¿no? Sí, sí, en un mes abrimos Elche, en pocos meses empezamos con Albacete, luego Sabadell, Majadahonda, es una tienda que tuvo un incidente y bueno, pues la reabrimos con prácticamente el doble de superficie, el doble de personal y seguimos, seguimos, hay Fenia, hay Badajoz, proyectos hay un montón y una de las maneras de llegar a todos nuestros clientes es esta, ¿no? También acabamos de lanzar el proyecto de tienda online, no es 100%, un Leroy, pero sí que tenemos unos productos concretos que se pueden llevar también a través de la página web te puede hacer. Entiendo que este paso es intermedio, Que terminaremos teniendo una tienda online plena. Sí, sí, el equipo ya está creado, además, compañero de toda la vida mío también, el que ha cogido la dirección de esta tienda online y ya empiezan a trabajar a futuro, o sea, esto irá poco a poco porque tener una tienda online es más que una tienda en... damos un servicio de, bueno, en este caso, Córdoba tiene unas 33.000 referencias en estos disponibles, es más las 40.000 a 50.000 que podemos tener bajo pedido, más todas las referencias que podemos hacer a medida, pues, de todo eso hay que meterlo en una página web, son cientos, son miles de referencias con datos, detalles, pues, bueno, tiene un trabajo complejo, pero bueno, ya se ha iniciado, o sea, que ya no hay vuelta atrás. Oímos hablar de Leroy Merlín y lo cierto es que todos nos preguntamos cuál es la clave para que en tal coyuntura como la que está viviendo ahora, no solo el país, sino el planeta en general, en concreto, la Unión Europea, ante esta situación, ¿cómo seguís adelante y cómo tenéis esa capacidad para reinventaros? Bueno, nosotros seguimos con nuestro modelo de negocio, que es el mismo, tenemos una... trabajamos en los mismos campos y, bueno, la situación, pues, mejorando los productos, consiguiendo productos de mejor calidad, mejorando los precios, por supuesto, y consiguiendo dar servicio. Este es el único secreto, trabajar mucho y bien para conseguir los resultados y seguir dando el mejor servicio posible. Hoy es la prioridad, tener los mejores productos al mejor precio y no perder ni un lápiz de calidad. Y todo ello a lo largo de 13 secciones en las que ya nos podemos encontrar la nueva colección, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de Tempos? Bueno, esto es una novedad que sale aquí en Córdoba, todavía no está en todas las tiendas de España, de hecho, si algún cliente nos está viendo y quiere visitar otra tienda, pues, no se va a encontrar el tema Tempo, el Tempo es un concepto que se va a implantar en España, pues, una manera de coordinar diferentes, pues, todos los estilos que puedan tener una casa o todos los estilos que podamos concebir hoy en día, cruzarlos con la parte pintura, con la parte papel, con la parte mobiliario, con la parte cortina, de manera que de una simple vistazo en un vertical, pues, vamos a ver qué colores son interesantes para qué cortina o qué papel pintado es interesante para qué color de pared o qué mueble puedo utilizar para combinar con esto, qué acabados puedo utilizar, qué clase de iluminación. Arrancamos en esta tienda con papel pintado y pintura mural, pintura decorativa de pared y, bueno, empezarán ahí, pues, incorpora en breve el tema de cortina, confección, luego empezarán muebles y luego ya, pues, cerámica, paredes, bueno, todo. Es un concepto que en Francia existe, que es el Masson Decor y aquí, pues, lo hemos llamado Tempo y, bueno, estamos adaptándolo también al cliente español, que es la primera. Y que además se ofrecen, digamos, juegos cromáticos y demás en base a las diferentes estaciones del año, ¿no? O sea, que podemos ir... Este concepto que todavía nos resulta un poco difícil a los españoles, pero esta idea de que podemos ir regenerando, cambiando la imagen del hogar con bajo presupuesto, ¿verdad? Pero cada dos por tres, ¿no? No es como antiguamente que uno compraba un mueble y ese mueble era ya para toda la vida, ¿no? Ese concepto ha cambiado mucho ya. Sí, bueno, hay un concepto... Es cierto que las cosas que utilizamos a diario en las que tenemos que tener confianza de que nos da un buen servicio, por ejemplo, cocina, un mueble de cocina, un mueble de baño, una mampara. Hay productos en los que realmente queremos sentirnos seguros y esto, pues sí, hacemos una buena inversión y buscamos algo que nos dé seguridad. Pero es cierto que en temas, por ejemplo, como las cortinas, el tema como pequeños detalles decorativos, papeles, pintados, y todo este tipo de cosas, pues al final es verdad que las casas, pues como nosotros, ¿no? No siempre decimos igual, no siempre seguimos la misma moda, y adaptamos conceptos de alfombras, que por ejemplo, estamos muy contentos con el tema de alfombras, que estamos fuera de campaña y está funcionando muy bien, y ahí esperamos en el mes de octubre también hacer un desarrollo cruzando con tempos, porque ahí sí que tenemos pues alfombras desde... Tenemos alfombras para que estén hechas a mano, tenemos alfombras de colores, formatos más modernos, o sea, hay un desarrollo muy importante y ahí sí que adaptamos pues o bien la estación del año o bien el estado o el color o las formas que queramos pues poco dinero, ahí no hay que hacer una gran inversión. Con poco dinero y siempre con una mentalidad sostenible, ¿verdad? Porque siempre desde el Leroy Merlín nos habéis querido transmitir digamos el protagonismo que tiene el medio ambiente y en esa dirección irían esas ecopciones, ¿no? Que no sé cómo nos puedes tú definir qué son las ecopciones. Pues mira, las ecopciones es una gama que llevamos trabajando ya varios años, de hecho, una de las grandes ventajas que... Bueno, una de las cosas que teníamos es que ya las trabajamos, o sea, son productos que hemos trabajado desde hace mucho tiempo y que hemos puesto en valor ahora con el tema de ecopciones, son casi 5.000 referencias que pueden estar dedicadas a ahorro en energía, bosque sostenible, ahorro de agua y otra más que ahora ya no me viene, pero vamos, el tema es conseguir pues un bosque sostenible utilizando maderas que están de cultivo controlado, que no sean de talas indiscriminadas, conseguir tener iluminaciones que generen un ahorro energético, que no consuman, pues todo el tema de LED, todo el tema de bajo consumo, que ya tenemos implantado y la LED que se está desarrollando ahora bestialmente y luego, por ejemplo, con el ahorro de agua, el ahorro de agua que también es otra de las necesidades que hoy y que empezamos ya a tener, el tema de la sequía pues es algo que se va a implantar y que tenemos que empezar ya también a utilizar, a recuperar estos conceptos no solo de ahorro energético que nos dan el bolsillo, sino también, por ejemplo, el tema de la sequía o la falta de agua que en un momento puede que sea una necesidad también. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, pero Paco, te queremos agradecer que nos hayas acompañado hoy y bueno, no creo que necesiten las personas que nos estén viendo un mensaje concreto para asistir al héroe Merlín, pero sí que les pedimos desde aquí que si tienen interés por conocer todas estas ventajas pues que se acerquen a ese futuro Patios de Azahara, ¿verdad? Que bueno, que hoy por hoy lo capitanea y lo ocupa el héroe Merlín, pero que muy pronto será un espacio pues abierto y muy completo. Paco, muchas gracias por haber venido y bueno, nosotros estaremos muy cerca, como siempre, de todo lo que hagáis. Muchas gracias por vuestra invitación, a ti y a Clás y luego, bueno, pues allí estamos en los patios, en nuestra tienda del héroe Merlín y esperando dar el mejor servicio y bueno, cualquier cosa pues ahí estamos.